Pastor, bueno, hablemos un poquito del centro del CPA, del Centro de Prevención de Adicciones, cómo está trabajando. Digo que aquí ha traído unos cuantos números. Cuéntenos un poquito cómo es el trabajo que se está dando. Bueno, primero yo soy un poco un fanático de los números porque me parece que son los que muestran las realidades. A veces, semplantear las situaciones no alcanza, no sirve. Entonces, hay que ir a los números. Bueno, el CPA está trabajando como viene trabajando ya hace dos años y desde veinte y pico de años. Pero desde que estoy a cargo, bueno, estamos trabajando muy bien también en el lugar de salud mental. Y por lo que tengo en los números sacaditos recién, fresquitos, estamos más o menos en la misma cantidad de consultas que el año pasado a esta altura. ¿Recuerda cuándo usted asumió la dirección? Hace dos años y medio. En ese momento, año dos mil dieciséis, cerramos el año con mil cuatrocientos y pico consultas y el año pasado con seis mil quinientas consultas. Y este año vamos a ese número. Ya ahora en agosto, la sumatoria de consultas, cuando estoy hablando de consultas, no es pacientes nuevos, sino las consultas que tenemos diariamente, ¿no? Correcto. Este, cerrado agosto, tenemos cuatro mil doscientas cincuenta consultas. Así que vamos a terminar con las seis mil y mil y pico porque ahora viene el verano, aumenta el tema de la cerveza, bueno, toda una serie de cosas que nos lleva seguramente a aumentar de acá a Navidad un poquitito los números. Vamos a estar en los mismos números. Ahora le voy a preguntar cómo llegan esas consultas, pero ¿estas consultas tienen algún tipo de desglose? ¿Ustedes llevan alguna estadística en cuanto a los motivos, por ejemplo, de las consultas, o si son psiquiátricas, o si son consultas de otro tipo? Sí, sí, yo te voy a dejar acá las estadísticas después, pero las consultas que nosotros, a ver, en el servicio tenemos todo un equipo de trabajo con psiquiatras, psicólogos, psicólogos sociales, trabajadores sociales, bueno, administrativos, y cada uno de ellos tiene una función, incluso la gente que va haciendo prevención por las escuelas y otros lugares donde tenemos una demanda. De hecho, ahora, en estos próximos días, vamos a ser parte de la programación de Radio Tandil con un programa semanal de media hora que va a tener como centro del programa 15 minutos que van a ser probablemente testimoniales y otros 15, 20 minutos que van a tener que ver con temas exclusivos que tienen que ver con las adicciones, desde situaciones que tienen que ver con cómo resolver ciertos espacios en la vida de las personas, usos y costumbres, e incluso comentarios que tengan que ver con patologías que tienen que ver con esto. Entonces, la idea siempre de extender la información es tratar de ganar algunos espacios para que la gente sepa dónde estamos parados y cómo funcionar. Te tengo que decir también que venimos corriendo detrás, eso es así. Sí, o sea, el tema de las adicciones en el mundo, pero hoy por hoy en Argentina ha tomado una dimensión que lo que hacemos es prevenir hasta dónde podemos y a quién podemos y sostener a aquel que ya cayó en esto para ver si lo podemos rescatar con un 30% más o menos de resultados medianamente efectivos. Que varían de acuerdo al grupo con el que trabajamos, varía de acuerdo a las situaciones que se gestan, varía con las edades que trabajamos también. Entonces, todo eso hace la sumatoria de todos estos números. Hay gente que la tenemos, por ejemplo, alfabetizando. Hay gente que ya estamos trabajando desde las artes. Ahora vamos a trabajar con este grupo de profesionales desde la radio. O sea, tratamos de relacionarnos con otras áreas, la prevención la hacemos a las escuelas, lo hicimos a Cruz Roja, pero bueno, hemos trabajado el año pasado con policía, hemos trabajado con bomberos, bueno, ¿por qué? Ahora estamos dentro del eje de Tandil Saludable, entre otros, en donde, por ejemplo, estamos relacionados con la accidentología de Tandil. Las adicciones tienen mucho que ver con los accidentes, pero no solo con los de tránsito. Por ejemplo, accidentes en la construcción. La construcción es uno de los espacios, junto con lo que es restaurante, cocina, y todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con un alto consumo, hoy por hoy, de alcohol y cocaína. Alcohol y cocaína, o sea, el rubro de la construcción y de lo gastronómico, si se quiere. Sí, señor. Son ámbitos en donde, en el caso de lo gastronómico, están muy cercanos a los productos para ingerirlos, y en el caso de las obras en construcción, no sabemos bien cuál es la causa, pero ha aumentado muchísimo el tema del alcohol y el tema de cocaína. También marihuana, por supuesto, porque lo que existe es el policonsumo en estas cuestiones. Ahora, alguien intoxicado se te cae de un andamio y se hace bolsa. Alguien que maneja una máquina de cualquier tipo para operar y trabajar, funciona de la misma manera. No se han dado casos de este tipo. No se han dado casos. Lo que pasa es que eso no sale en el diario. Alguien que se cayó y se fracturó, bueno, un accidente de trabajo. Claro. Bueno, esto tiene toda una consecuencia también económica, porque el individuo deja de trabajar, pierde haberes, la empresa tiene que seguir pagándole por un accidente o la RT, los insumos médicos, los insumos de recuperación. Bueno, hay una cuestión que va más allá del gramo de cocaína que se consumió. Sí, claro, queda clarísimo. La voz que están escuchando es la del doctor José García, titular del CPA. Doctor, y las consultas nuevas que llegan, ¿cómo llegan? ¿De dónde llegan? Digo, derivados de escuelas, preocupación de las familias, la propia víctima llega solo, ¿cómo es el panorama? Todo eso, junto. La vía de abordaje es muy amplia, es multidisciplinaria, viene desde derivaciones de otros servicios hasta gente que consulta porque llegó a un espacio de su vida que se está repensando. Hay gente que con 40 y pico de años perdió todo, perdió la familia, perdió su trabajo, perdió la salud y, bueno, viene buscando una ayuda. A otros lo traen, otros vienen judicializados, también vienen de las escuelas. A ver, el abordaje, creo que también tiene que ver con los espacios de prevención. La gente que va a las escuelas o que está dando charlas que son del servicio, creo que también genera espacios, tiende puentes para que la gente se acerque. Sí tenemos también muchos padres. Nosotros vemos que a veces padres separados se juntan para venir a pedir ayuda por su hijo. Y eso es interesante y angustiante por otro lado, ¿no? Porque la causa por la cual los vuelve a reunir es un hijo en situaciones problemáticas. Y es una de las causas que también nos llama la atención. Pero bueno, el cepillasta para eso, ¿no? Para no discriminar la manera en que la gente viene, sino para que cada uno que nos golpea ahí en el mostrador siempre va a haber alguien para atender. Mencionaba usted a los padres. Hay muchos padres que no saben qué hacer con sus hijos en estas situaciones. Me imagino, digo, me pongo en el rol de padre y la verdad que uno en principio no sabría qué hacer. Es más compleja la situación. Los padres, primero, se ha perdido la trama familiar, eso de contención familiar, por usos y costumbres, ¿no? A ver, hoy los divorcios son más comunes, son más frecuentes, las familias ensambladas son más frecuentes. Todo esto afecta a los niños y adolescentes. Esto hace que los pibes, ante un dolor del alma, busquen una anestesia. La primera anestesia es el alcohol, la segunda es el porro, y después cuando entras en ese policonsumo, la cocaína está ahí a la puerta, siempre alguien va a estar para ofrecértela. Eso te tranquiliza un rato. Eso te cambia el humor por un rato. Bueno, y después viene el bajón, que es peor, geométricamente es peor que lo inicial. Entonces, a veces los padres no notan estas actitudes, porque están metidos en un montón de problemas de ganarse el sueldo de todos los días, de trabajar, a veces no están con los chicos cerca, bueno, un montón de cosas que ocurren. Cuando se dan cuenta, tampoco tienen, no saben qué hacer. La primera consulta la hacen a pares, a familiares. Saben que fulano consume, entonces van y hablan con el padre, a veces no tienen la respuesta correcta, a veces se meten en internet, y a veces terminan llamando también o viniendo al CPA. En el CPA, inmediatamente se les hace una orientación a los padres, se les explica cómo es el tema, casi siempre es raro que vengan con el pibe, vienen ellos, se les explica cuál es el abordaje, porque también tenemos, en algunos casos, cuando los chicos son mayores de 18 años, si el chico no quiere venir, es mayor de edad, no podemos hacer mucho. Después tenemos los temas judicializados, cuando son menores, y en otros casos los padres traen a los pibes a contragusto. Bueno, tratamos de trabajar también con eso, y después de una consulta de orientación, ya ahí se los deriva a uno de los licenciados, a uno de los especialistas, de acuerdo al cuadro, para comenzar a trabajar. En algunos casos, también trabajamos con los padres, con una contención psicológica, y tenemos también redes de contención, como son los grupos GABA, los grupos paralcohólicos, bueno, una serie, el Camino a la Salida, que es un grupo de día que tenemos abierto a la comunidad, allí en Salud Mental, y son todos espacios de contención. Estamos con el doctor José García, titular del CPA, nos está contando su experiencia en distintos tipos de situaciones que se viven acá en Tandil con el tema adicciones. Conozco algún caso también, justamente, de padres desesperados, de chicos mayores de 18 años, que los han judicializado, o por lo menos han ido a golpear la puerta de un juzgado, como para ver si se podía hacer algo, y a través de la justicia, digamos, no desde lo legal, porque el papá ya no tiene la patria potestad, pero, digamos, la justicia intercede para que, bueno, pueda ingresar a algún tipo de estos tratamientos. Sí, depende también de las circunstancias en las que se den. Cuando el individuo corre peligro para sí y para terceros, son espacios de judicialización, que casi siempre aparecen a través de una situación de riesgo por la cual han pasado, o se los encontró en la calle y cayó en la guardia lastimado, una riña en calle, bueno, alguna situación en donde terminan, o en el hospital o en una comisaría, o lastimado o algo por el estilo, eso genera la posibilidad de una interconsulta y un informe. En ese informe es donde comienza la judicialización. Ahí aparece la figura de un curador, por ejemplo. Llegado el caso que lo necesite, sí. Una persona, digamos, que se haga responsable. Puede ser, eso tiene un montón de variantes. Y depende de las circunstancias y depende también de cómo vaya evolucionando el individuo. A veces el detonante es una riña callejera, el chico comienza a ser atendido y comienza a cambiar un montón de cosas porque llegó a un límite. Correcto. Necesitaba eso. Y en otros casos, bueno, no, la cosa es mucho más compleja, porque a veces también aparecen cuestiones psiquiátricas en el individuo que ya hay que tratarlas en otro nivel. ¿Sí? En donde se necesita medicación, a veces se necesita una internación, bueno, hay variantes. Hay, más allá de que las consultas puntualmente que usted plantea que llegan al CPA van más o menos en el mismo orden del año pasado, se percibe que la situación del consumo en Tandil, empezando por el alcohol y terminando en cualquier cosa, ¿está igual o va creciendo? No lo podemos medir por las consultas que nosotros tenemos. Y esto sí es un semplanteo. Desde los rumores que nos llegan y la información a la que uno puede acceder, sí, ha crecido. Vuelvo a repetir, crece uno por la oferta, pero hay también una demanda latente. A ver, ahí aumentó la desocupación. ¿Qué es lo que hace un individuo cuando lo echan? Se angustia, se desespera, ¿cómo mitiga eso? Ya no importa la edad. Por ahí a lo mejor, si es un joven, un adolescente, la casa lo contiene. Pero ¿y el padre? A lo mejor comienza ahí a tomar. Se produce una ruptura familiar a través de una circunstancia social que no la pudieron contener, no la pudieron manejar. La señora se queda sola. Bueno, usted no la va a encontrar tirada en una zanja borracha. Pero por ahí nos enteramos que está tomando su legui, su anís o lo que sea, mirando la tele para ir a dormirse mientras va sedando su angustia a través del alcohol. Y eso es un alcoholismo doméstico. ¿Cómo nos enteramos? Probablemente porque va al baño, se cae, se fractura y lo tiene que ir a buscar la ambulancia con una fractura de cadera. Y ahí nos enteramos que está alcoholizada. Entonces, nadie lo sabe en la familia hasta que aparece el accidente. Entonces, hay un submundo en donde uno no puede medir esto. Primero, porque uno no tiene acceso a todas las puertas. Segundo, porque las veces que nos encontramos con estas situaciones especiales, uno hasta ni las sospecha. y hay un submundo que no tenemos acceso a nosotros, que por ahí lo conoce la policía o por ahí lo conoce otra gente, políticos, pero no nosotros, porque no es nuestro trabajo. Interesantísimo. El doctor José García, titular del CPA. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de la crisis que usted ya introdujo el tema de una manera tan clara y tan contundente, cómo va afectando a la familia, a los distintos sectores, las situaciones que tienen que ver con la actualidad. Pastor García es el titular del Centro de Prevención de Adicciones, pero bueno, tiene mucha experiencia también en el campo social a partir de la Iglesia. ¿Cómo está viendo la situación, doctor, desde este punto de vista? Bueno, a ver, hay muchos puntos de vista para verlo. La otra vez me hicieron esta pregunta y yo dije algo que tenía que ver con cómo nosotros estábamos trabajando la situación de crisis y medio como que se entendió que yo estaba en otra órbita. A ver, ¿por qué? Porque yo dije que no había aumentado demasiado con respecto al año pasado en lo que nosotros tenemos abordaje desde el punto de vista de las iglesias. Correcto. Entonces algunas personas salieron a opinar diciendo este hombre no anda por la calle. Y en realidad sí, yo también voy al mercado, tengo amigos que los han despedido. A ver, todo eso existe y está y eso lo valoramos desde ese punto de vista. Yo creo que estamos pasando una de las crisis más importantes y duras de la Argentina. No quiero tener una opinión política sobre eso porque no me corresponde. No, no, desde lo social. Desde lo social creo que es un momento muy duro que va a haber que atravesarlo en donde los individuos están muy expuestos a un montón de cosas. Yo creo que la crisis tiene mucho que ver con la angustia laboral. Creo que a lo mejor por un formato que hemos vivido durante un tiempo muy largo en donde el acceso a ciertos trabajos se facilitó de una manera y hoy por hoy a lo mejor eso no se puede sostener en el tiempo ni económicamente. Eso evidentemente en algún momento esto es como también en tu casa. A ver, en tiempos de bonanza comes cosas que a lo mejor no las necesitas pero cuando tenés que ajustar tu economía tenés que revaluar tu presupuesto y un montón de cuestiones y bueno, a ver, hoy por hoy andás apagando luces por todos lados te pones un pullover y bajás bajando calefactores. O sea, digo, eso también es tomar una conciencia de las cosas que están pasando. Hoy, a ver, yo veo que es una buena oportunidad para aprender a funcionar desde el punto de vista económico. Nosotros desde las iglesias vuelvo a repetir estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con el ánimo de las personas sostenerlas en las circunstancias que se le pueden ir dando a cada una de ellas y por otro lado darle herramientas para poder superar esta crisis. ¿Qué son las herramientas? Desde enseñarles a armar un presupuesto desde enseñarles a manejar una tarjeta desde darle consultoría legal si es que la necesitan sostenerlas anímicamente bueno, un montón de una batería de herramientas que ayuda a que la persona más allá de lo que ve en la tele más allá de los precios que ve en el mercado se pare ante la situación se ordene con respecto a lo que está pasando y tenga un andamiaje lógico de sostén. Ahora, ocurre también el otro problema el que se quedó sin trabajo está sin trabajo. Entonces, ahí también tratamos de hacer una red de contención desde lugares como el municipio empresas microemprendimientos en donde tratamos que la gente que se quedó sin trabajo circunstancialmente comienza un laboreo que no es el común no es el de ellos no es para los que están preparados pero es lo que los sostiene también dignamente. Volver a la casa y mirar a tus hijos a los ojos y ver que en el bolsillo no hay nada es muy duro. ¿Cuándo había? ¿Sí? Entonces, digo, esas circunstancias ahí hay que estar. Bueno, nosotros desde las iglesias tratamos de hacer eso. En más, hasta donde podemos, hasta donde los recursos están. del CPA volviendo a la otra tarea esto afecta desde este punto de vista. Hay dos grandes grupos, tres grupos podríamos decir que serían afectados desde el punto de vista económico. El grupo de los adolescentes y jóvenes desde los 20, 25 años están relacionados con la casa. ¿Sí? con el hogar si es que lo tienen. Desde allí los insumos para su consumo van a funcionar desde el punto de vista de lo que pueden conseguir, de lo que pueden tener, de alguna changa o algo por el estilo, pero cuando eso no existe comienzan entre otras cosas los robos o en el mejor de los casos ser parte del sistema de dealers que funciona con el consumo. De ahí para adelante hay gente que hasta los 40 o 45 años están muy enraizados en lo que es la crisis. Entonces, el no tener, el fracaso de tu negocio, de tu empresa, que te hayan echado o cosas por el estilo, genera una angustia y una ansiedad en los individuos de esa edad, varones y mujeres, que los llevan a veces al consumo. Acá hay un tema, probablemente el alcohol en estos dos grupos etarios sean lo que más se utiliza en la crisis por una cuestión de abordaje económico. Excepto, vuelvo a repetir, que entres en disparadores de delito, ¿no? Que esa es otra decisión que el individuo toma. Pero bueno, no es lo mismo comprarte un gramo de cocaína que comprarte con el mismo dinero alcohol. Te llevas para un rato largo. Entonces, a ver, también el individuo tiene el acceso, a ver, alguien que quiere mitigar su dolor a través de eso, vuelvo a repetir, que es un ciclo redundante donde el dolor no se mitiga, se profundiza, porque no resolves temas e inclusive no estás en capacidad mental para resolverlos. Entonces, el acceso más rápido, el abordaje más rápido es, y socialmente no castigado es el alcohol. Vos entras a un supermercado y en el mejor de los casos te llevas una caja de vino, dos, tres, que no afectan tu economía, en teoría. Y que, bueno, te deja dormir tranquilo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? A la mañana vas a seguir estando sin trabajo. Hasta que aparecen otros ofrecimientos que en un principio son siempre gratis, es para entrar en la cadena. Pero bueno, entonces, a ver, también nosotros tratamos de trabajar con los individuos, ahí en los grupos GABA es donde se trabaja eso, donde el individuo tiene que pararse ante una situación porque es el inicio del gran deterioro. Ahora, nadie ve, porque nadie te lo muestra, la fotografía tuya dentro de cinco años, lo que va a ser tu vida. Nosotros, que ya los tenemos, les decimos, esto es lo que te va a pasar, esto es lo que va a ocurrir. Claro que hoy te sirve, dentro de cinco años perdiste la familia, perdiste esto, perdiste lo otro. Es muy angustiante ver a un individuo donde su familia lo está tratando de sostener y él no puede salir, por ejemplo, del alcohol. Se genera toda una relación entre el alcohol y el individuo. Es un insumo muy peculiar. El alcohol y el individuo tienen mucho que ver. De hecho, cualquier serie que veas en Netflix o cualquier película, cada toma tiene un vaso de whisky en la mano. Sea el presidente de la nación, sea un narcotraficante. Digo, el alcohol está como una cuestión social de paro un poco. El individuo se afloja la corbata y se sirve un whisky. Ha cambiado, me parece, antes, esa figura era la del cigarrillo. Claro. Que en las películas lo teníamos como algo que generaba cierto estatus. hoy ha cambiado por el alcohol. Sí, claro. Pero bueno, a ver, si entramos en este mundo de fantasía que es la televisión, hoy otras cosas también se están promocionando. ¿Sí? A ver, hoy te arman un porro en una escena. ¿Sí? O un individuo aspirando cocaína. O sea, es una imagen en donde cualquier persona que está del otro lado, sea un menor, sea un mayor, la ve, aprendió con eso. Tendrá que ver también el grado de vulnerabilidad de esa persona para que eso le pegue de una u otra manera. Sí, pero de todas maneras del otro lado hay un grado de agresión que yo no sé quién lo paga. Yo no sé si es necesaria la escena. ¿Me entendés? Sí, sí. Ahora, está predicando la escena. Sí, sí. Está enseñando, está mostrando. A ver, si este individuo funciona, a ver, esta serie de la televisión pública, El Marginal. El Marginal. Bueno, ahí, tenés todo un submundo que el pibe de acá, de la calle, que vive al lado de tu casa, lo está incorporando y, a ver, voy a terminar ahí. Bueno, me están preparando para esto. A ver, va a ocurrir. ¿Por qué? Porque eso trasunda la pantalla y del otro lado hay situaciones sociales que a lo mejor no ocurren en tu casa, no ocurren en la mía, pero están ocurriendo en el barrio. Gente que, hay un submundo que se mueve que nosotros no lo vemos, pero existe. los problemas sociales que tenemos en este momento desde el punto de vista económico no difieren en una línea de pobreza para abajo, siempre estuvo. Lo que se deteriora es la clase media y media alta que entra en este tipo de complicaciones. La otra se sigue sosteniendo. Usted hablaba, estamos hablando, están escuchando al doctor José García, titular del CPA, es médico, es pastor. doctor, usted mencionó en un momento el tema de los dealers, aquellas personas que van, llevan, traen, venden droga y que era también una alternativa, esto le pongo unas comillas grandísimas, al tema laboral cuando alguien se quedaba sin trabajo. ¿Esto ocurre hoy en Tandil? Claro que ocurre, en todos lados, ¿no en Tandil? En todos lados, porque el individuo tiene un circuito, comienza con lo que le dan, con lo que le convidan. a partir de allí entra en un espacio en donde considera que eso lo necesita. ¿Sí? Ahora, detrás de eso hay toda una cultura debajo, no está yendo a la escuela, los padres separados, o sea, un montón de cuestiones que le afectan. ¿Sí? Entonces, esto mitiga medianamente el dolor, en teoría. Ahora, hay un momento que eso te lo comienzan a cobrar. Entonces, no es lo mismo. A ver, yo tengo pibes que están judicializados porque entraron borrachos a un supermercado, fueron directamente a la góndola donde hay alcohol y agarraron algo que tiene una etiqueta, no importa qué, y salen caminando sin pasar por la caja por su nubilación. Ya está alcoholizado a las 10 de la mañana. A los dos minutos llega el patrullero, lo agarra de acá y se lo lleva a la comisaría. Le abre una causa por robo hasta que no se le pase la borrachera y se enteró que pasó todo eso. ¿Me entendés? Ahora, cuando hablamos de otros psicofármacos, cuando hablamos de otras cuestiones, estamos hablando de un circuito delincuencial que se generan. ¿En dónde? Al principio te dan, pero después comienza la demanda y vos lo necesitas. Entonces, primero gastas la tuya, segundo gastas el sueldo, después gastas dinero que no tenés, después empezás a robar en tu casa, después le robás a los vecinos, después robás donde haya que robar. Y eso te lleva después a la trata de blancas, prostitución, a ver, va subiendo una escala generadora de delitos solamente para mitigar esto. El trabajo del dealer es complicarte en esa cadena. Una vez que estás adentro, hay una serie de exigencias a cumplir. Pastor, muchísimas gracias. Siempre es un gusto charlar con usted y bueno, con amplia experiencia nos va contando cosas que, como siempre decimos, pasan a la vuelta de casa. No tenemos que ir muy lejos para enterarnos de estas cosas. Y en todas las clases sociales, eso es importante destacarlos también y en el CPA se ve. Doctor, gracias. No al contrario, gracias a ustedes. El doctor José Antonio García es el titular del CPA charlando con nosotros en el desayuno de Tandil Despierta. Gracias a ustedes.